Las lenguas originarias nos conectan con eso, con nuestro origen, con nuestra identidad, con nuestra historia. Conservar nuestras lenguas originarias, nuestras lenguas maternas, es un esfuerzo muy importante en el que deberíamos de participar todos. En la Secretaría de Educación respetamos profundamente la cultura de nuestros pueblos originarios y apoyamos con toda convicción el mantenimiento de las lenguas. La Secretaría de Educación de Guanajuato Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado